¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock de Ga. Hoy os traigo otra vez un mazo de estándar mono rojo parecido al que os traje la semana pasada que da unos resultados excelentes pero esta vez más orientado a chispas, a las chispas iba a decir. Bueno, mazo burn digamos, mazo de quemar al oponente, de tirarle todas las chispas o todo el daño posible a la cabeza de la forma más directa posible, ¿no? Sería lo importante. Es por ello que jugamos criaturas que digamos que se benefician de ello, ¿no? Bueno, vamos a ello directamente. Ejemplos, ejemplos. Termoalquimista. Siempre que lances instantáneo o conjuro se endereza y lo puedes girar para hacer un daño. Así que siempre que lances un instantáneo o un conjuro básicamente el termoalquimista hace pipi o metalleta, ¿vale? Lo mismo pasa con una de las nuevas cartas que ha salido en el Instrat Compromiso Escarlata, el Exhala Fuego de Kessig. Este no tiene que girarse. Este por dos es un 1-3. Este ya si ataca puede atacar, digamos, con daño. Y además, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, incluiría también planes walkers, artefactos, encantamientos, no solamente instantáneos o conjuros, hace un punto de daño a cada oponente. O sea, funciona igual que el termoalquimista, pero con más cantidad de cartas distintas. De hecho, en este mazo, ya que estoy y lo comento, llevamos una carta que no es instantáneo, ni conjuro, ni tierra, ni criatura, y es planes walker. Y sí dispararía el Exhala Fuego de Kessig, pero no dispararía el termoalquimista. Así que, bueno, lo comento ya. Chandra vestida para matar. Una carta que funciona muy bien en este mazo, bueno, porque es un planes walker que va a hacer daños extras todos los turnos, te va a dar mana extra para jugar muchos hechizos, e incluso en partida avanzada te puede dar alguna carta extra que puedas robar del topo. Que sea una carta roja, tiene que ser, ¿no? No valdrían tierras, por ejemplo. Pero vamos, una carta que funciona muy bien en este mazo y que encaja a la perfección. Una de las nuevas adquisiciones. Y ya que estoy hablando de una de las nuevas adquisiciones, junto al Exhala Fuego de Kessig, que nos trae Innistrad Crimson Bow, vamos a hablar de Engendro Manaforme. Yo al principio pensé, metí una copia y dije, va, vamos a ver cómo funciona esto. Luego resulta que sí que funciona muy bien en este mazo, porque lleva más tierras de lo que parece. Uy, 17 y 3 lleva 20 tierras nevadas, ¿no? Para poder llevar refugios anónimos. Solo 20 tierras parecen pocas. Pero claro, dices, no, espérate, que los riesgos de campo punzante ya son como 3 tierras más. Es ya como si fuesen 23 tierras. Y el maná de la Chandra también se nota, también ayuda. Y la inspiración ígnea que llevamos, que hace 3 años a cualquier objetivo por 3 de maná, te permite acceder al banquillo, pillar unas ciencias ambientales que también son otra tierra, ¿no? Por cierto, el mazo, como veis, es para Best Top 1. Llevamos únicamente 7 cartas en el banquillo que puedes buscar. Son todas lecciones útiles, que puedan ser útiles en determinados momentos de la partida, que puedas buscar con estas 3 inspiraciones ígneas que lleva el mazo de base, ¿no? Como digo, al final el mazo resulta que junta mucho maná. Y además también tiene ventaja de cartas. ¿Diréis, una mona roja con ventaja de cartas? Sí. Ya sabéis que el engendro es muy bueno, ¿vale? Pero si además lo acompañas de un poquito de ventaja de cartas, vas a poder tirar muchos instantáneos o conjuros. Bueno, este dice cualquier hechizo que no sea de criatura. Funcionará también con Chandra, ¿vale? Juegas una Chandra y el engendro manaforme te pone un 3-3 bola a prisa, que se va al final del turno. Bueno, pues como decía, también tiene ventaja de cartas, de lo cual se aprovecha este engendro manaforme, porque esa ventaja de cartas también te va a dar tierra a todos los turnos. Y esa ventaja de cartas viene en forma de lucharada del fosso del Falkenrad, que bueno, no es ventaja de cartas pura y dura, pero cuando los primeros turnos hacen sus ataques, llega a cuarto o quinto turno y el rival a lo mejor, pues ya tiene un bloqueador, tiene un 4-4, ya no vas a atacar más con ella. Pues va, la descartas y robas otra carta. Bueno, la descartas, o sea, la sacrificas, descartas carta y robas dos cartas, que es útil. Ella o cualquier otro vampiro es el único vampiro que llevamos, así que no hay problema. Y la canalizadora de la llama es auténticamente una salvajada en este mazo. Si no te la matan, la canalizadora gana sola, porque cada carta que juegas es una carta extra que vas a robar pagando uno, prácticamente. Tierras, hechizos, lo que sea realmente brutal. Lo que pasa es que por dos es un 2-2. Sin embargo, el tercer turno cuando vaya a atacar ya siempre va a ser un 3-3, porque este mazo tiene muchísimas chispas. No solamente los riesgos de campo punzante que ya hemos comentado, o la inspiración ignia. Chandra no cuenta, ¿vale? Chandra no sirve con la canalizadora de la llama, porque tiene que ser con un hechizo que lances, ¿vale? Así que valdría también con los choques. Por cierto, el choque solamente es legal en Best of 1, no es legal en estándar Best of 3. Por eso este mazo de la versión Burn que os traigo es solamente para Best of 1. Otra chispa de daño directo. Jugar con fuego, otro choque mejorado, también chispa de daño directo. Erupción de la turbulencia, por 2 hace 3, o por 7 hace 5, otro hechizo de daño directo. Represión de la atornadora, un par de copias para matar criaturas grandes del rival. Cuando el rival juega alguna criatura que aguanta 4, necesitas esta represión de la atornadora. Otra chispa de daño directo que va poniendo contadores aquí y que sigues robando y robando y robando y robando, ¿no? Y bueno, yo creo que os he comentado más o menos todas las cartas del mazo. Sí, pues eso es. Chispas, alguna criatura que puede ser una buena criatura agresiva, criaturas que hacen daños al jugar hechizos, criaturas que ganan cuando juegas hechizos, y bueno, un placewalker maravilloso y lo demás, pues unas poquitas chispitas. A ver, realmente este mazo lo he estado probando y me ha ido realmente muy bien, ¿eh? Para ser un mazo totalmente off meta, que nadie lo está jugando y creado por mí. O sea, bueno, no sé si creado por mí es la palabra adecuada porque, a ver, monorrojas hay por ahí algunas. Digamos que lo he desarrollado yo, lo he configurado yo, o al menos es mi listado, ¿no? El listado personal de este mazo. Y como digo, pues ganas muchas, muchas partidas con este mazo. Y si queréis llegar a Mítico con este mazo, se puede, ¿vale? O sea, mucha gente le pregunta, ¿yo con este mazo se puede llegar a Mítico? Sí, realmente en los vídeos siempre lo comento. Os digo si el mazo lo considero bueno o no. ¡Ah! Tenemos potencialmente dos tierras. Me la voy a quedar. Esta mano es muy arriesgada, pero bueno, me la voy a quedar. Montaña, ¿eh? Riesgos de campo punzante. Probablemente sea otra roja azul. O sea, una roja azul. No creo que sea una monorroja. Sería muy raro porque se juegan muy poco las monorrojas agresivas. Como la mía. Yo creo que será una roja azul. Refugio Anónimo y Magda. Vale, pues tierra girada. Y el choque yo creo que nos lo vamos a guardar. Vamos a matar esta Magda con los riesgos de campo punzante y pegamos de dos. Bueno, nos hemos vuelto a robar otra tierra, entre comillas. Realmente es un conjuego, es un instantáneo. Pero que se puede jugar como tierra. Así que lo malo es que entra girada. La hemos podido utilizar, que es lo importante. Ahora, tierra, tierra, tierra. Qué bien habría venido una tierra ahora para poder matar a esta Magda, ¿verdad? Vemos que el rival está un poco pillado de tierras, ¿verdad? Le voy a dejar vivo a Magda en turno. Yo creo. Voy a atacar a ver si quiere bloquear. Vale, no bloquea. Y ahora que pensamos. Le matamos a esa Magda. Parece que se ha quedado un poco atascado de mana el rival. Qué lástima no tener a tercera tierra. Podemos hacer ilusión a la turbulencia, más que nada por el aprovechamiento del mana, dado que estamos un pelín justitos. Lo voy a hacer así, ¿eh? Voy a gastar la chispa que hace tres, pero por aprovechar los dos manás. Porque si el siguiente turno robásemos por fin esa tercera tierra, podríamos hacer canalizadora más choque. O chandra más choque. Oh, juega dragones. Hemos acertado, ¿eh? Ahora ya sí que es evidente que hemos acertado al matar las dos Magdas los primeros dos turnos. Es un mazo de dragones. No creo que sea Monorred. Puede ser Monorred. Aparenta Monorred. Pero probablemente sea... Sea de dos colores. Mira, ¿veis? Ahora me podría llegar incluso a arrepentir de haberme gastado el hechizo que hace tres de daño. No ataca. Oh, tierrecita. Qué buena. No nos viene bien esta. Pero bueno. Vamos a matarlo. Puede que luego nos arrepintamos si nos juega un dragón el siguiente turno. Un dragón que aguanta cuatro. Que me arrepinta de haber gastado la... La chispa. Pero bueno. Se ve lo que pasa que pegamos de cinco. Y tenemos muchísimo daño. Tenemos el daño del choque. La carta extra que nos va a dar la Llama Encarnada. Chandra incluso. O sea, aunque juega a ser un dragón del Puente Dorado, que era mi mayor temor. Él está muy, muy ya apurado de vidas, ¿no? Vamos a su cara. Vamos a su cara con este choque. Bueno, y así atacase habríamos ganado prácticamente. Buah. Bueno, a ver. También no significa nada porque pone ficha de tesoro. Y con esa ficha de tesoro ahora puede jugar algo. A lo mejor tiene una anticriatura si nos mata la Llama Encarnada o vete a saber qué ocurre, ¿no? De momento parece que no. Vamos a hacerle dos daños a su cara. Contadorcito en la Llama Encarnada. Tierra. Voy a activar su habilidad porque puede salir tierra del top y ya la jugaríamos, ¿de acuerdo? Riesgos de campo punzante. Yo creo que vamos a jugar. Voy a atacar primero. Es un ataque de cinco. Se quedan dos de vida. Por tanto, somos letales. Si no hace nada, tenemos daño letal. Es una monorred de dragones. Es un mazo que no se trae... Espérate, si va a hacer algo, ¿eh? Es un mazo que no se trae de aquí al canal porque creo que la versión de dragones, la monorred dragón, así tal cual... Ouch. Creo que es bastante peor. Ahora se la vamos a permitir que nos lo mate y ya está. Podría haber hecho esto en respuesta... Tonterías. No habríamos ganado nada. Jugamos tierra de turno, jugamos chandrita. Nos la va a matar si quiere atacar con el dragón. Pero claro, si ataca con el dragón, dañito a él, dañito de los riesgos de campo punzante. Aquí ya se quedan tres de vida. Tiene que matar esta chandra. Es una amenaza a tres de vida que le quedan, está casi muerto, ¿no? Por cierto, si tiene tres montañas nevadas, por cierto, puede activar el refugio anónimo y atacar con él o bloquear. Y la obra de los dragones le sigue permitiendo jugar a esos dragones de una forma acelerada, ¿no? A ver qué robamos. Dependiendo de lo que robemos... A ver, estando a tres de vida, lo más probable es que hayamos ya ganado la partida, ¿no? Tampoco tiene por qué ser una monored dragons el mazo del rival. Puede ser sencillamente una monored agresiva y que resulta... No, no, no. Lleva a orbe de los dragones. Es de dragones, ¿vale? Es una monored de dragones. Vale, nos pega de cuatro. Tiene tres manás disponibles, ¿de acuerdo? Entre la ficha de tesoro y la cueva. Y nos ha matado a la chandrita. Hay muchas cartas que nos dan la victoria de forma automática. Y juega esto para bloquear. Como por ejemplo este choque. Lo podemos hacer como queréis. Vamos a hacer chandra, que es más bonito, yo creo, ¿no? Hacemos chandrita. Hacemos un daño a tu cara. Y un choquecito a tu cara con el mana que nos sobra. Podríamos haber hecho exhala fuego de que sig más choque. También habríamos hecho tres daños. Teníamos varias formas de hacer los tres daños que le faltaban. Oye, oye, pero de todas maneras, al final, ya nos hemos puesto en un pequeño apuro, ¿eh? Nos quedaban pocas vidas y él tenía mucha pegada en mesa. Muchísima, de hecho. Por su versión de monored dragons, yo, a ver, no la he traído el canal porque sencillamente creo que es peor. Creo que el artefacto ese que da mana solamente para dragones no justifica jugar el mazo en sí, yo creo. Y mira que llevo dragones en todas las versiones, ¿vale? O sea, en la versión monored agro, que os traje el otro día, la semana pasada, llevábamos, creo que eran seis dragones en total, cuatro del puente dorado y cuatro de estos engendros que ponen tokens. Y en la de hoy ya hemos uno nada más, pero es uno. Bueno, vamos a ver. Segunda partida, vamos a ver. Sale el rival. Y dado que la primera partida nos hemos enfrentado a una monorroja agresiva, ahora podría estar bien que nos enfrentásemos a algún tipo de mazo de control o un anillo de turnos, un poco por ver variedad. Y que terminásemos, joder, otra vez igual, ¿eh? La mano anterior no hicimos mulligan, pero esta sí que es un mulligan. Ah, y tampoco salimos, ¿verdad? En la partida anterior. Vale, esta sí que es mulligan, obviamente. No te puedes quedar, no sé qué está pasando con el sufler de Magick Arena. Vale, no está mal. Creo que voy a quitarme... Uff, no estoy muy seguro. La erupción violenta, turno uno, turno dos, turno tres. Bueno, ya veremos. Al menos tenemos algo parecido a una curva de mana. Esto es lo último que quería ver delante de una luchada del foso del Falkenrath. Nos acaba de hundir. Si ataca es porque viene otra detrás, ¿vale? Otra Gast Edionda o un Murcielojo. Vale, no ataca. Yo ataco. Pondrá ficha de tesoro. Pues bien, por él. Y ahora la cuestión, si... Siempre tengo esta duda. ¿Es mejor el Exhalafogo o el Termo Alquimista? Son prácticamente lo mismo. En cuanto a cantidad de daños que van a hacer, ¿vale? Vamos a hacer el Exhalafogo de Kessig. Creo que hace un poquito más de daño el Exhalafogo de Kessig por la posibilidad de que la Chandra también haga daño si nos la robásemos. Vale, bien. Acaba de perder dos vidas. Nos ayuda. Sí, es cierto que roba muchas cartas, pero mira, ya he empezado perdiendo dos vidas con este Aguijonero letal. Y nos deja vía libre para seguir atacando con el Exhalafogo de Kessig. Vale, no está mal. Uy, ahora quiero la canalizadora. Incluso por encima del Termo Alquimista. Vale, porque ya le ponemos el contador. O sea, ya le damos la vuelta con el jugar con fuego y además adivinamos uno. Y tiraremos la Inspiración Inglia probablemente en nuestra fase principal. Anda, un Sorin. Bueno, afortunadamente podemos matar tanto el Sorin como el Token, ¿no? La lástima aquí es no adivinar con esto. Creo que es muy importante adivinar este mazo, pero no vamos a adivinar. Vamos a intentar ser eficientes, ¿vale? Matamos a Sorin. Podríamos haber ido por su cara también directamente, porque es dejar vivo al Sorin no es tontería. Y yo creo que por el mero hecho de aprovechar el mana, hacer la Inspiración Inglia es la mejor de las opciones. Pillamos el de la tierra, ¿vale? Nos está faltando la última tierra. Y aquí pegamos de 4. El siguiente turno, juegue lo que juegue, lo podemos matar. Bueno, juegue lo que juegue. Prácticamente cualquier criatura normal que se juegue en este formato la podemos matar. Y qué duro. Esto ha sido durísimo, ese gancho. Pero encima gana dos vidas. O sea, recupera parte de lo que le hemos quitado. Vale. Buena noticia, entre comillas. Voy a buscar la tercera tierra básica nevada. Y jugar quizás la Canalizadora de la Llama. Ojalá juegue una criatura. Porque si juega... Bueno, ojo, tenemos también el Refugio Anónimo para atacar, ¿eh? Ojalá juegue una criatura porque eso nos permitiría hacerle represa a la Tronadora a dicha criatura. Lo cual ya le da la vuelta a esto y pegaríamos más, ¿no? Doble criatura. Doble buena criatura, además. Uy, chandrita. También puede convertir el Refugio Anónimo, ¿eh? Y eso no es bueno. Es la peor de las noticias, de hecho. A ver, si nos bloquea con el Refugio Anónimo, pues pierde una tierra. Es que nosotros perdemos una carta muy buena. Eso es lo malo. Yo creo que no va a querer bloquear con el Refugio Anónimo porque además puede ocurrir que tengamos una chispa y lo matemos, ¿vale? Entonces yo tengo la sensación de que no va a querer bloquear con el Refugio Anónimo. Eso sí, ventaja de cartas, vidas... Este emparajamiento es malísimo. Monoblack de control es un emparajamiento malísimo. Hace mucho tiempo que nos traigo Mazon Monoblack de control aquí al canal. Digo, es casi imposible que quiera bloquear con el Refugio Anónimo. Hace otro hecho un bloqueo con el Murciel ojo, ni bloquea siquiera, además. Vaya, pues continuamos con Termo Alquimista. Este emparajamiento es muy complicado. Mira que lleva cartas que no son las habituales. Sorin, Aguijonero, pero siguen siendo buenas cartas. Sorin es ventaja de cartas, el Aguijonero es ventaja de cartas. Funciona muy bien con Murciel ojos. Sangra en nieve tampoco es mala. Y ahora pone un 2-3 vínculo vital en mesa. O gana otras dos vidas. Emparajamiento imposible. De hecho, ya nos ha ganado. O sea, ya es imposible que remontemos esta vida solamente por las vidas que gana con la masacre. Hemos robado bien, ¿eh? Pero esta Chandra está muerta. Le ataca con el Refugio Anónimo. Ah, hemos perdido. Le podríamos hacer... O sea, podríamos matar el token de vampiro, pero luego le activa el Refugio Anónimo y nos mata a Chandra. Y nos hemos quedado con nada. Y él con un montón de vidas. Y ventaja de cartas todavía potencial, ¿no? Mono negra de control de esas... Imposible, imposible. Yo creo que es el único emparajamiento que no puedes hacer nada contra ella. Pero bueno, está bien. Está bien que hayamos visto el emparajamiento malo. Porque ya digo, me importa mucho que veáis lo buenos o lo malos que son los mazos. Si el mazo es bueno, que veáis lo bueno que es. Si el mazo es malo, que veáis lo malo que es. Y si el mazo tiene debilidades, que le damos también sus debilidades, ¿no? Generalmente por eso en este canal intento no editar los vídeos, no corto, si pierdo 3, pierdo 3, si gano 3, gano 3, lo que sale, ¿no? O sea, simplemente me meto aquí en Ranked, si suelo jugar en el rango que esté, pues con el mazo y contra lo que salga, ¿no? Para hacernos una idea real. Bueno, tercera partida que no salimos, pero al menos en esta partida no vamos a hacer Mulligan. Así que no está mal, no es buena mano, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero tampoco es la peor mano del mundo. Nos acaba de dar una excusa a ya gastar una chispita en este primer turno. ¿Qué le matamos? La aspiranta a Luminarca, que es mejor criatura que el iniciado optimista, que es un bicho que pega de uno. Y ahora, pues supongo que canalizada a la llama. Si no nos mata la canalizadora, ya sabéis lo que hace. Ventaja de cartas a tope. Otra opción sería hacer termoalquimista. Como cebo, quiero decir, para que nos mate el termoalquimista. Y si lo basamos tierra al siguiente turno, pues podríamos hacer canalizadora más jugar con fuego, por ejemplo, o algo así, ¿no? Es que, ya sabéis lo que pasa con este mazo. Con el mazo que tiene el rival. Voy a hacer termoalquimista. Lo que pasa con la mono blanca es que lleva mucho Remogal. Lleva cátaro brutal, que te exila a tus criaturas. Lleva fantasma de la ruina, que te exila a tus criaturas. Lleva a lo mejor también ofensiva de Gavira, que mata a tus criaturas porque les hace X daños. Vale, vamos a ver. Le he tirado el termoalquimista para que nos lo mate. Porque creo que en este emparejamiento la ventaja de cartas, que te pueda ayudar a buscar más chispitas de estas para matar todas sus criaturas, es mejor incluso, ¿no? Uf. Vale, tenemos que sí o sí robar tierra. Sería lo ideal, vamos. Si no robamos tierra, tampoco es el fin del mundo. Pero lo preferiría. Vale, vamos a hacer doble hechizo. Y obviamente hay que matar la centinela de oro solar. Si crece el perrito todavía más, que puede crecer, tendremos problemas. Al menos que no pueda seguir atacando. Ahora no podemos hacer tierra, canalizadora y hechizo. Por eso quizás podríamos haber hecho sencillamente ilusión de turbulencia para matar la centinela. O si robásemos tierra el siguiente turno, poder hacer canalizadora más choquecito. Más jugar con foo. Bueno, si su plan es matarme el 2-1, por mí encantado. Lo está leyendo porque yo creo que no sabía lo que hacía. No es una carta muy jugada realmente, ¿no? Ahí está el fantasma de la ruina, a ver a quién le hace el fantasma. Supongo que al termo alquimista. No, a la luchadora. Este va a entrenar, o sea que tenemos un problema muy gordo ahora mismo. Antes de eso vamos a bloquear, lógicamente. Nos ahorramos dos daños y ahora ya activamos la habilidad. Vale, tierra. Un choquecito. Problema. Seguimos sin la tierra que necesitamos. Voy a hacer lo que os estaba comentando antes. Aunque el riesgo de que esto suba a 4-4 es grande. Hay que matar el perro. Vamos a matar el perrillo. Voy a gastar los dos manás en este turno para matar ese perrillo. Y ya, matar el fantasma de la ruina no corre prisa porque nos devolvería un 1-1, ¿no? Para eso me quedo como estoy. El fantasma no es un problema. No puede pasar por encima del termo alquimista porque solo pega de dos. Y si lo matásemos nos devolvería un 1-1 que no vale casi para nada, ¿no? Venga, sí. Madre mía, otra vez. Vale, ahora si nos robamos una montañita, estaremos bastante bien. Haremos canalizadora más choque al fantasma de la ruina. Devolvería un 2-2 que ya es más interesante. Aquí pillamos cuatro. Venga, por favor, una tierra. Dame la tercera tierra. Dios mío. Let's go Magic. De hecho, es que... Ahora, si hace Janura y ataca con el refugio, no lo hemos perdido porque no hemos podido jugar nada en esta partida, básicamente. Cinco cartas en mano, no hemos podido jugar nada. Venga, sí. Adeline también. Bueno, no es el fin del mundo todavía, pero casi. Vamos a matar el fantasma de la ruina que nos devuelve un 2-2. Y ahora a ver qué hacemos con Adeline. O sea, Adeline nos mata. Y ahora la cuestión es o matar el fantasma de la ruina, que yo creo que es la cuestión, o matar el token. Pero matamos el fantasma que nos devuelve un 1-1. Que lo necesitamos. Y ahora tendríamos que robarnos una chispa de las... Ahora me robó la chispa muy... O sea, la tierra muy bien. Octavo turno robamos la tierra que necesitábamos hace 400 millones de turnos. Estamos bastante fuera solo por Adeline. Este entrena va a ser un 2-3. Y esta partida la perdemos. La perdemos. ¿Qué tenemos por aquí que nos pueda servir? Fíjame. Con el mana que tenemos, el 3-2... Da igual. Vamos a rendirnos. Da igual. Ya solo con Adeline nos mataba. Entre el token que pone el ataque de ojo y el refugio, el único que tiene también la tierra. Vamos a jugarnos una partida más. A ver si tenemos un poquillo más de suerte. Por favor, vaya. 3 partidas llevamos. Las 3 partidas atascados de mana en las 3. O mulligans. O sea... Y aún así hemos ganado 2 de ellas. Vamos a ver cuarta partida. A ver si nos dan una mano decente. Ojo y no hemos salido tampoco en ninguna de las 3. Entonces, tened en cuenta eso. Que a pesar de manos malas y de no haber salido, hemos ganado 2 de 3. Para que veáis un poco la pegada que tiene el mazo. Y en esta partida nos ha faltado siempre muy poquito para empezar a hacer funcionar el motor. Y una vez que empiezas a hacer funcionar el motor, juegas ya muchas chispas. Y acabas matando todo lo que el rival te juega. De hecho, mano blanca es uno de los emparcamientos fáciles. Vale, pues cuarta partida. Cuarta partida que nos salimos. Y la mano no es muy buena. Pero si el rival juega criaturas, podemos matar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Así que me la voy a quedar. Y a ver si robamos algo bueno en algún momento. ¡Uh! Vaya top deck. Un bicho de coste 1. Y el rival vuelve a jugar riesgos de campo punzante. Puede ser mano roja. No lo creo. Se juega muy poco mano roja. Así que será roja azul probablemente. Y ahí lo tenemos. Roja azul. En principio es un buen emparejamiento. Los mazos y set de control para nosotros son un buen emparejamiento. Porque tenemos, digamos, criaturas que van haciendo daño poquito a poco. Y además, porque el rival nos da tiempo suficiente a acabar tirando todas las chispas a la cara y ganar la partida. No he hecho la erupción de la turbulencia. Este mazo siempre es tentador por hacer esto. Que adivinamos uno. Y por mejorar nuestro robot. No quiero ver ni una sola tierra más. Ya solamente quiero ver chicha. Tenemos buena posición, ¿vale? Porque ahora hacemos otros dos daños. Otros dos daños con el jugar con fuego. Ya. Hacemos otros tres con la inspiración ignia. A lo mejor nos mata la luchadora, ¿eh? Una montañita ahí. Otra chispa la quiero. No tiréis para abajo una chispa en esta situación, yo creo. Siempre cabe la posibilidad de que te robes una tierra y lo acabes lamentando. Bueno, ojo, que necesitamos la cuarta tierra para poder activar el refugio anónimo. Vamos a hacer inspiración ignia para aprovechar todo el maná de que disponemos. Y pensemos, ¿qué sería lo más inteligente aquí? Esto hace un dañito. Ojo con eso, ¿eh? No hay que menospreciarlo. Pero supongo que buscar la cuarta tierra siempre puede ser una buena opción. Tenemos en mano nueve daños, ¿vale? Tres, seis, nueve. No tenemos maná suficiente para jugar todo esto. Pero tenemos daño en mesa con la luchadora, daño en mesa con el refugio anónimo y un montón de daño directo en mano. Bueno, el rival parece que está lejos de empezar a ganar turnos extras. Bueno, salvo porque tiene una carta ya exiliada, ¿no? Lo bueno es que se vuelve a girar completo. Tengo mucha tentación de hacer esto, pero no tendríamos maná para aprovechar luego el maná. O sea, no tendríamos maná suficiente para luego hacer una siguiente jugada, ¿verdad? Es lo malo de ese turno, de hacer chandra. Venga, va. Qué lástima, qué lástima el no ver... No merece la pena hacer chandra en este momento. Hacemos eso, buscamos tierra, le hacemos tres daños más a su cara. Bajamos a ocho. Y entre el daño que tenemos en el refugio anónimo y las cartas de daño directo que tenemos en mano... ...debería ser suficiente. Ya digo, esto posiblemente sea una epifanial run y gane un turno extra y ponga dos tokens voladores uno a uno. También puede ser un counter. Vale, profetiza una segunda carta dejando dos manás enderezados. ¿Qué significa eso? Efectivamente. Atacar con el refugio anónimo sería mala idea, porque es muy posible que tenga una chispa y nos lo mate. Entonces, ¿qué hay que tirar? Hay que tirarle un baiteito. Yo creo que el termo alquimista nos lo va a contrarrestar o matar, dependiendo de lo que tenga. Claro, puede tener todo. Puede tener la chispa para matarlo, efectivamente. Yo creo que va a ser el caso, ¿no? Puede tener la chispa para matarlo. Y el counter para contrarrestar la erupción de la turbulencia. Claro que no va a poder contrarrestar todas las cosas que tenemos. Ahí está. Veis, hicimos bien el no activar el refugio anónimo, pero baja a 5 de vida y sigue teniendo la amenaza del refugio anónimo. Por cierto, creo que ninguna de estas dos cartas es un contra hechizo. Era uno, un robacartas y la otra va a ser seguro turno extra de Epifania de Elrond. Porque yo creo que si hubiese tenido mana enderezado, habría tirado contra esto para no quedarse tan cerca de la muerte. ¿No ha robado tierra? Va, se ha quedado atascado en 4 tierras. Ahí debemos reconocer que el rival ha tenido quizás un poquitito de mala suerte. Voy a hacer chandrita, a ver si no es la contrarresta. Creo que esta chandra para ser ya buena, buena, buena de verdad, tenía que poner que no puede ser contrarrestada. Uy, ¿no me la contrarrestas en serio? Pues ya solamente le mata la chandra. Salvo que pueda matarla, que es posible que no pueda. Tenemos otro dañito extra de los riesgos de campo punzante. A lo mejor tiene una desactivación de jugar. La de pagar uno más, justo la acaba de jugar antes. Voy a hacerle el daño ahora. Nada, vamos a dejar que juegue, ¿vale? Que no sepa que tenemos un daño extra con los riesgos. Y luego otros 3 en mano, más el daño de chandra, etcétera, etcétera. Más incluso la propia tierra, ¿no? El refugio anónimo. ¿Tiene cuántas cartas tiene en mano? Tiene 10 cartas en mano. No me digas que no juegas tierra, que te has quedado atascado en 4 tierras. No, sí, tiene la quinta tierra con la cual nos puede matar el refugio anónimo. O sea, que siempre que esté enderezado no vamos a poder matarle con nuestra tierra. Siempre que tengas este enderezado y otras 2 tierras más. Ha robado mucho para las pocas tierras que ha encontrado realmente. Venga, un dañito a tu cara. Eso no debes contrastar en una cosa que te hace un daño. Si no contrastas antes la que te hacía 3, no contrastas ahora la que te hace 1. A lo mejor nos mata a chandra en respuesta, pero no quiere girarse, ¿no? Da la sensación. Está ya contra las cuerdas, le dan 3 de vida. ¿Veis? Este emparajamiento no es muy complicado realmente. Cada carta tuya representa una cantidad de daño que él no puede prevenir de ninguna manera ni evitar. Y luego no tiene formas de ganar vidas. Y como te da tanto tiempo antes de empezar a ganar turnos extras, se ha descartado. Venga, dañito a tu cara. Exhala fuego de Kessig. Y ahora tiraremos la inspiración ígnea. Supongo que o nos contrarresta esto o esto. O quizás incluso las dos cosas. Puede contrarrestar las dos cosas perfectamente, ¿no? Decide regalarnos un mana al rival que majepe. No sé por qué. Gracias. Nos acaba de regalar una tierra enderezada. Con el campo de ruina. Ah, bueno. Él también gana una tierra, pero ha gastado 3. O sea, ha gastado 2, digamos. Para ser más precisos. Disipar, ¿vale? Pues ahora 3 daños de tu cara y listo. Y él ya se lo estaba temiendo. Pues nada, buena partida. ¿Veis? Este mazo realmente contra el metajuego. De hecho, la partida que perdimos antes contra Monoblanca es una partida que no sueles perder. El mazo va relativamente bien contra Monoblanca. Sueles ganarle. Hemos tenido un poco de mala suerte porque nos hemos quedado atascados en dos tierras, muchos turnos y no hemos podido hacer prácticamente nada. Mazo súper recomendado. Muy divertido. Bueno para llegar a Mítico. Así que, ya sabéis, si queréis jugar algo distinto, aquí tenéis otra versión de Monored. Muy, muy interesante. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. Chau Société Radio-Canada